Bueno, mañana hay una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presencia que tiene en Guanajuato, en respaldo de las luchas que se dan en otras entidades por el tema de la reforma educativa. El maestro Martín Martínez coordina aquí a la Coordinadora, valga ser la redundancia, de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo está? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Arnoldo. A la audiencia, un saludo. Mañana es la marcha. Mañana a las cuatro de la tarde se convoca al Magisterio y a los organizadores sociales, estudiantes, padres de familia. ¿Dónde va a ser? En Pastitos, en la concentración, a partir de las cuatro de la tarde, Guanajuato Capital. ¿Y van hasta dónde? Vamos al centro. Vamos a valorar si llegamos al Congreso. El Congreso ya no está en la Plaza de la Paz. Con tantas broncas que tienen allá, que se les gotea como el Senado hace años a los representantes populares del Centro Federal. Y bueno, pues nosotros estamos pensando que el interés general es que la gente conozca y sepa que la resistencia de los maestros no es por una necedad, no es por un capricho, ni mucho menos es, como difunde el gobierno y sus personeros, cuidar los privilegios de los maestros. Es una falsedad. Realmente estamos muy preocupados porque hay una cerrazón muy marcada del gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Gobernación, en la mesa de diálogo que se ha tenido en los últimos... Que si no regresan a clases no hay diálogo. Así es, es la amenaza. ¿Están suspendidas clases en cuántas entidades? Están suspendidas las labores en su mayoría en cuatro estados bastidos de la gente, que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y una parte del Distrito Federal. ¿Aquí en Guanajuato los maestros no han parado? No nos hemos parado. Las condiciones nuestras no han llegado hasta allá. Pero no por eso no luchamos. Nosotros tenemos desde las escuelas... ¿Se van a manifestar por la tarde para no abandonar sus casas? Por la tarde para seguir demostrando al gobierno y a la sociedad que somos un magisterio de lucha, pero también tenemos, claro, una responsabilidad. ¿Digamos que es una movilización informativa hacia la sociedad? Así es. Y sobre todo dar constancia de que cuáles son realmente las motivaciones que tiene el magisterio en Guanajuato y en todo México para oponerse a esta reforma. ¿Ustedes en Guanajuato concretamente han sentido que la reforma es perjudicial, que les afecta, que ha afectado el sistema educativo? ¿Me podría decir en qué? En varias cosas. La primera es que se ha difundido una mentira reiterada en cuanto a que la reforma es benéfica. Para los padres de familia y para los maestros en general. Nosotros estamos sintiendo en Guanajuato concretamente, concretamente estamos sintiendo ya el pago de servicios básicos como es el agua y la luz de escuelas a las dependencias encargadas de ese servicio. Tal cual lo establece el artículo quinto transitorio en su inciso B del artículo 73 modificado de la Constitución. En donde se establece que ahora los padres de familia con los maestros bajo el liderazgo del director buscarán los mecanismos para que puedan solventar tanto el mantenimiento de las escuelas como la compra de materiales y el pago de servicios. ¿Y a los padres de familia una obligación que debería ser del Estado? Así es, así de concreto. Pero sin embargo, Arnoldo, esto no se difunde en la televisión. Esto no lo dice Peña Nieto ni Nuyo Nuyo. ¿Y hay escuelas que ya hayan sufrido deterioro porque esto no ocurra? ¿Porque los padres de familia y los maestros no tengan el recurso o no quieran aportarlo? Tengo conocimiento de escuelas. En el ciclo que cerró hubo una escuela en la región de Salvatierra que le llegó un cobro de luz de dos mil pesos. Una escuela de dos maestros de una comunidad muy pequeña. Entonces, los papás lo pagaron. ¿Por qué? Porque si no pagan, no les conectan la luz. Y estamos en revisión de ese asunto todavía porque debería hacerse cargo el Estado, tal cual lo promueven mucho los gobernantes. Entonces, esa es una falsedad, pues. Otra es que el nuevo modelo educativo viene acompañado de una serie de beneficios, lo cual también es falso. ¿Por qué? Y lo vamos a decir con todas sus letras. Hay una desarticulación en torno a cómo está diseñado este nuevo modelo educativo. Y los maestros que nos escuchan lo saben. Estamos trabajando con el plan de estudios dos mil once. Y tenemos libros de texto que no corresponden a lo que dice el plan dos mil once. Y ahora nos llega un nuevo modelo educativo que no es otra cosa más que una especie de galimatías discursivo, porque no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, al estar haciendo una... ¿Cuál es este galimat? El nuevo modelo educativo, el que anunció Nuño el día 19 de agosto. Ahora, ¿por qué manejan que hay un nuevo modelo educativo? Mire, en concreto es la misma gata, nada más que revolcada. Porque los ejes que maneja o que contiene son exactamente los mismos que tiene el dos mil once y los anteriores. Y esto obviamente, revisándolo de manera muy precisa, que encontramos elementos pedagógicos, por ejemplo, o conceptos pedagógicos, en el que al niño se le concibe ahora como un aprendiz. Cuando un aprendiz es considerado, entre los paradigmas educativos, digamos, en la pedagogía más tradicional. Y se refiere nuevamente al niño que no sabe nada. Pero al mismo tiempo, desaparece en los ejes rectores el papel del maestro. Porque ahora se centra todo en que el niño deba aprender. Y entonces, ¿quién lo va a enseñar? Y al maestro entonces le dan un rol de acompañante solamente. ¿Ustedes ven mal esto? ¿No hay teorías pedagógicas que lo van a dar? Claro que sí, claro, claro. Hay suficientes teorías que no han sido tomadas en cuenta por la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque lo que están aplicando ahorita es exactamente la implementación en la práctica, en las escuelas, del modelo educativo que quiere la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Pues la organización internacional que tiene bajo su organización a los países más ricos del mundo. Y entonces a los maestros y a los alumnos se les evalúa con los estándares que marca la OCDE. Pero no ganan como los maestros. Pero no se ganan ni se tienen las condiciones sociales. Por ejemplo, tienen presumidamente a Finlandia como un modelo eficiente de educación. Pero no dicen que Finlandia tiene grupos de niños de 15 niños solamente. Y que cada maestro tiene un apoyo técnico pedagógico. O sea, dos maestros por 15 niños. Y que tiene una infraestructura educativa con conectividad, con equipo suficiente para que el niño tenga un desarrollo, digamos, dentro de un espacio educativo, pues, favorable. Que contrasta obviamente con las escuelas que tenemos. Más del 40% en México en las escuelas son multigrado. O sea, que son de un maestro, de dos, de tres, de cuatro o hasta de cinco. Escuelas que no tienen infraestructura. Escuelas que no tienen servicios sanitarios. Escuelas que no tienen aulas. Escuelas que no tienen energía eléctrica. Y entonces, ¿cómo se aplica aquí el modelo de que está impulsando o aplicando Aurelio Nuño o, en este caso, el gobierno federal? Pues, a través de concentrar los recursos. Ahora tienen un programa que se llama Escuelas al 100, en donde se están manejando ya de manera oficial un monto de 50 mil millones de pesos a través de certificados de infraestructura, supuestamente. Pero, ¿qué están haciendo? Están pagándole a las empresas constructoras desde ahorita una obra. Pero ese recurso, esos certificados, van a deuda pública. Es lo que no dice tampoco el gobierno federal. Y otra de las situaciones que son muy, pero muy, muy dañinas es que, ¿cómo entonces los maestros, en estas condiciones, en un ambiente de hostigamiento permanente, en una campaña de difamación, de enostación, de mentiras? Entonces, ¿por qué dicen que los maestros que luchan o que luchamos, que estamos en contra, somos los maestros que queremos mantener privilegios? Somos los maestros que queremos mantener las canongías y las prebendas. Es una falsedad. ¿Por qué? Porque los maestros de la CENTE, ciertamente, ahorita están ya más de 100 días el paro nacional. Se están viviendo en estaciones precarias, sin salario. Pero ustedes van más bien en solidaridad con sus colegas. ¿En Guanajuato no hay un frente de lucha que levante estas banderas o plantea un diario? Nosotros lo levantamos, somos parte de la CENTE. Yo soy integrante de la Dirección Política Nacional. ¿Crece aquí el movimiento o no, profesor? ¿Perdón? ¿Crece aquí el movimiento o no hay conformidad de los maestros de Guanajuato? Crece, hay un malestar, pero también hay un temor muy grande de los maestros. Entonces, si están viendo en riesgo, en riesgo su empleo y la amenaza permanente. Y aún así el maestro no se desborda. ¿Los que ya militan en la CENTE y que se manifiestan, por ejemplo, ahora y que lo han hecho en el pasado, ¿han sufrido represalias? Claro que sí. Tenemos hostigamiento. ¿Económicas? Descuentos cuando ha habido acciones que se dan en la mañana, por ejemplo, y que alguien mete un permiso para irse a la marcha en la mañana. En la tarde pasa lo mismo. Pero hay un ambiente muy hostil hacia todas las actividades de resistencia. ¿La relación aquí con la Secretaría de Educación de Guanajuato cómo es? Nosotros tenemos una relación, digamos, soluida. Porque hemos logrado, a través de la fuerza del movimiento, mantener o lograr una interlocución directa con los funcionarios, inclusive con el Congreso local, inclusive con el gobierno estatal. ¿Mañana en la marcha buscan a alguien en particular? En especial no. No, en especial no. Lo que se pretende es dejar patente que no estamos de acuerdo en que ante una situación de conflicto de más de 100 días, el gobierno federal sigue empeñado en sostener una cerrazón autorizada. ¿Y que quieran resolver esto por la fuerza? Yo creo que sí. No tienen argumento, porque lo hemos dejado muy en claro en 2013 con los senadores y con los diputados de aquella legislatura. La CENTE planteó propuestas muy concretas en torno a cómo hacer una reforma educativa, no laboral como la que tenemos actualmente, ni administrativa. Entonces, la CENTE tiene un proyecto educativo muy concreto en el que se contrapone abismalmente al verticalismo que maneja el sistema educativo nacional, digo aplicando la UGDE, y la CENTE tiene un proyecto educativo donde se da una relación horizontal entre maestros, alumnos, padres de familia y comunidad. Déjenme recapitular. Entonces, esto se hace patente mañana en una marcha en Guanajuato a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Desde Los Pastitos hasta la Plaza de la Paz, la anterior sede del Congreso, que ya no está ahí. Le agradezco mucho que nos comparta la información. Vamos a estar mañana atentos a su movilización y a ver si se da también algún tipo de diálogo a las autoridades. Ojalá, ojalá. Yo quisiera cerrar con un elemento muy importante que demuestra por qué la cerrazón de la Secretaría de Gobernación ante el diálogo de la CENTE. Miren, hay una serie de intereses mercantilistas muy marcados y demostrados. Como un ejemplo, para capacitación del magisterio, en 2014 para atrás, se tenía un presupuesto de 200 millones de pesos para capacitar a los maestros. Ahora hay un presupuesto de 1.809 millones de pesos. ¿A dónde va a ir ese dinero? Principalmente a las escuelas privadas, como el TEC de Monterrey, por ejemplo, y otras que están representadas con mexicanos primero. Entonces, ¿por qué el gobierno destina millones de pesos a una capacitación en línea, vía Internet, y no recurre a instituciones educativas como la UNAM, la UAM, el Politécnico, la UPN? Y como muestra en Guanajuato, tenemos dos ciclos escolares en el que los centros de desarrollo educativo que se criaron en 1995 no están cerrados. Ahí están las bibliotecas con miles de libros. ¿Había maestros, asesores? Sí. En cada municipio hay un centro educativo. Sí, hay demandas locales también. Claro, pero están cerrados. Entonces, la capacitación para los maestros se daba con el apoyo directo de maestros, maestros entre maestros. Perfecto. Vamos a platicar de eso todavía, le parece, profesor, porque me parece muy importante en particular esto de algo que sí ya está pasando en Guanajuato. Dos ciclos cerrados los sedes. Muy bien. No hay para cuándo. Muchas gracias. Pues gracias y los invitamos a los maestros mañana a las 4 de la tarde en Pastitos, en esta marcha de resistencia, reivindicando la dignidad de los maestros. Muy bien, ya lo escucha usted. Vamos a una pausa.